El Elefante Z El Elefantito Ciego Esa es la ratoncita que le enseña los colores Grupo de Golpe de Corazón Rachel Piseul Christian Gibaud Ilustraciones de Christian Gibaud El Elefante Z Anabella es una ratoncita blanca muy especial Era diferente porque de ninguna manera Quería ser amiga de otros ratoncitos Solo quería ser amiga de un elefante ¿Por qué no te comportas como todo el mundo? Preguntaba la mamá Anabella Cansada de los caprichos de su pequeña Pero mamá, los elefantes son bonitos Sobre todo son buenos No como esos de la banda Esos ratones de la banda de Bull 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 es este Bull era el jefe de una panquilla De ratones blancos Que sembraban el terror En todo el vecindario Eran tan jureles Que Perdón Que Anabella se avergonzaba De pertenecer A la misma familia De los ratones Así que estaba Decidí A buscarse otro tipo de amigos Sí, claro Pero los elefantes Les tienen miedo En los ratones Había dicho su mamá Seguro que creen Que todos somos Tan malos Como Como Los De la banda De Bull Pensaba Anabella Anabella pasaba Intentando Hacer también De un elefante Pero cuando se acercaba A uno El gigante Salía Corriendo Hasta que un día Miró Fijamente A los ojos De un elefante Y se dio cuenta De que No Estaba asustado No lo puedo Creer Al fin Encontró Un elefante Que Que no Me tiene miedo Dijo Anabella ¿Por qué Debería Tenerte miedo? Preguntó El elefante Fácil Porque Todos los elefantes Les tienen miedo A los ratones Respondió Anabella O sea Que tú eres Un ratón Soy una ratoncita Blanca Decía Anabella Con orgullo Me lucí un poco De memoria Bueno No es que no se note Es que no te veo Respondí el elefante Cerrando los párpados Detrás de sus gafas negras Soy demasiado pequeño No es de eso Es que no veo Ni lo grande Ni lo pequeño De hecho No No distingo Ni distingo Los colores De hecho No veo Nada De nada Soy ciego No te das cuenta Lo que comprendo Sobre todo Mi querido elefante Es que vamos a ser Los mejores Amigos Del mundo Y esto me hace La más feliz De todos los ratones Yo soy ese El nuevo amigo De Anabella Se llamaba Seth Y le contó Por qué Lo habían apodado Así era siempre El último De la manada En efecto No No viendo Don Eva Se agarraba Con su tron A la cola Del que estaba Adelante de él Para dejarse guiar Quedando siempre Al final Como La última letra Del alfabeto Anabella y Seth Enseguida Se hicieron Muy buenos amigos A pesar de Que Seth No podía Ver a la ratoncita Se entendían De mil maravillas A veces Anabella Se ponía Muy triste Pensando En lo que Ocurría A Seth Oye Seth Si te parece Un día Le propuso Escribirle El mundo Que vivían Oye Seth Si Eh Un momento Por fin El mundo Es en color Y es tan bonito Me parece bien Anabella Respondió Seth Muy animado Entonces Vamos a empezar Por el rojo Es un color fuerte Como el de La cólera Y vivo Como el dolor Pero yo siento El rojo Es como un color Cálido Como el de Las cerezas Y los tomates Cuando están maduros Por el sol Y hablando del sol He de citar Que es amarillo El amarillo Es el color Es el color De la luz De la luz Seth Del calor Que sientes De las patas Cuando brilla el sol Es un color dulce Y ha sido a la vez Como el De los plátanos Y limones Entonces Que el amarillo Me gusta Interviene Seth Y también Me gustan Los plátanos Creo Que el amarillo Es mi color Favorito Pero aún No he terminado Y Sanabella Riendo Quedan Muchos más La azul Es el color Del cielo Inmenso Y profundo Como el mar Como el agua Del mar Cuando no saca Pero también Es suave Como el agua Del mar Cuando no saca Y es que La piel Entonces Ya lo tengo Mi color favorito Es el azul Dices Me encanta Que mi hermano Me riegue Con su trompa Y sentir el agua Deslizando Por mi espalda Entonces Puedes ponerte El azul No te decides No te decidas Aún Seth Espera A que termine El verde También es de un color Muy bonito Es el color De los árboles En primavera Y de la hierba Que tenemos Bajo los pies Estoy seguro De que Recuerdes Como huele La hierba Recién cortada El verde Tiene la ternura Del azul Y es vivo Como el amarillo Ya que Es una mezcla De estos dos Miran a ver No se si el verde Es hermoso Pero lo que Sé Es que la hierba Huele bien Creo que el verde Mi preferido Espera Será que termine Pasemos ahora El blanco El blanco Es el color De la nieve Frío como ella Pero también cálido Como el algodón Es tranquilo Como una nube Silencioso Como la nieve Y caer Entonces prefiero El Espera Y por último Nos queda el negro Al cerrar los ojos Vemos el negro Pero también otras muchas cosas Suenes Misterios Fantasías De todos los colores Es como una noche Llena de estrellas Bueno Por hoy está bien Ya puedes Decirme Cual es el color Prefieres El blanco Se sorprende No es ¿Por qué el blanco? Porque tengo una buena Amiga Que atrae color A mi vida Y esa amiga Es una ratoncita blanca Por eso me encanta El blanco Un día La pandilla De Bull O yo A Seth Y a Anabella Que estaban hablando ¿Cuánto nos vamos A divertir? Dijo Bull Ay Como nos ve Podemos decirle Que queramos Los dos amigos Estaban en el campo De picnic Hace un día Estupendo De los De los que tanto Le gustaban a Seth Anabella Anabella con su sombrerito Adorado Su cabeza Le escribía Todo lo que ella veía Guau Hola Seth Estamos aquí ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Quiénes son? Preguntó Seth Oh, se me olvida Claro Que eres ciego ¿Cómo ibas a saber Quienes somos? ¿Quién de ellos Que soy ciego? Bueno Lo sabe todo el mundo Además Como llevas esas gafas Negras Ni te imaginas Los ridículos Que resulta Con esos dos círculos Delante de los ojos Reía la malvada pandilla Eso Que acabas de decirme No me resulta Muy agradable Pero Aún Si Dedicaré Un par de Minutos Const Bronze Llego estas gafas Porque el sol Me molesta mucho Te veo a ti Y te veo A tus amiguitos Son ratones blancos Y no me dan Ningún miedo Seth Me tomas por tonto. ¿Sabes que somos ratones blancos? Porque alguien te lo habrá dicho. Ni siquiera puedes verte la punta de la trompa. ¡Ja, ja, ja! Se burlaban los ratones. Se balancea tranquilamente sobre la hierba verde que nos rodea como aquellos bonitos árboles. Bula había dejado de reír en cuanto a Anabela se había subido muy despacio en la cabeza de Seth. Allí arriba se sentía segura y protegida. Entonces Seth puede sin duda ver lo que hay sobre tu cabeza. Entonces Seth, pues, puede sin duda ver lo que hay sobre tu cabeza. Sobre mi cabeza gris está el hermoso cielo azul con unas nubecitas blancas. ¿Cambió? Mira, ya no tengo ganas de reír, así que deja hablarte de mí, dijo Bula. Un poco preocupado y molesto. La verdad es que a mí tampoco me dan ganas de reírme. Así que váyanse de aquí. Ahora mismo me estoy empezando a ponerme rojo. De rabia. Y voy a acabar por enfadarme de verdad. Levantando la trompa hacia el cielo, se acercó hacia ellos con furia. Bula y su pandilla quedaron asustados y se fueron al instante muertos de miedo. Él es Bula asustado. Acá está Seth, rojo con furia. Bravo, Seth. Has estado maravilloso. Creo que lo has asustado de verdad, exclamó Anabel. Tienes razón, le hice ver el rojo de mi ira, respondió Seth sacudiendose de risa. Y desde aquel día nadie volvió a hablar Cedese y Anabel, ni siquiera los ratones de la pandilla de Bula. Chao niños. Acuérdense de suscribirse y vayan a su biblioteca más cercana para leer libros. Chao.